...es Maui, de verdad, sé que como yo no encuentras dos lo que me iras es su ser Dios Yo solo sé decir de nada, por el mar es siempre asor No hay de qué agradecer de nada, se es solo un ordinario sancho El fortallón del cielo es un poco Cuando eres desde tu lugar, si la noche enfrió ¿Quién fue? ¿Quién fuego te llevó? ¿Por qué alguien me nombró? Oh, yo solo lanzo el sol de nada para inspirar tu diversión Y yo no hago soplar de nada, y así tus brazos le dan Yo solo sé decir de nada, por las islas del caje del mar No puedes jamás, nunca más, de nada ¿Quién eres de maña? ...de nada para inspirarme Gracias por ver el video.